Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión tenemos el unboxing y review de las Nike Tiempo Legends 6 Y a continuación vamos a repasar todas sus características Comencemos hablando un poco sobre el upper, sobre la carcasa De estos zapatos, es un zapato de piel natural, piel de canguro, podemos considerar esta como la línea clásica de la marca Nike Aunque este zapato desde esta costura hacia atrás incorpora materiales sintéticos, todo lo que sería el borde del tobillo Esta zona que vemos en verde, obviamente los logotipos y la zona de la lengüeta también está construida en material sintético Y con este modelo podemos observar como la lengüeta está adherida a lo que es la carcasa De aquí hacia adelante tenemos la piel natural, la piel de canguro, una piel de muchísima calidad, por eso este zapato es tan apreciado en el fútbol profesional Podemos observar también que no tiene costuras, esto es algo que se ha puesto de moda últimamente Las marcas han empezado a sacar zapatos de piel pero con una carcasa más limpia, un poco más lisa A muchos futbolistas les gusta, otros prefieren que la piel tenga las clásicas costuras En este caso podemos observar que únicamente tiene dos costuras y Nike sustituye la función de esas costuras Que es evitar que el zapato se expanda demasiado, como todos sabemos la piel natural con el uso pues va tomando la forma de tu pie Se va adaptando un poco a tu estilo de juego, en este caso no tiene costuras pero Nike evita que la piel se expanda demasiado Incorporando esa textura que podemos observar, a simple vista se nota, al tacto también Pero ya puesto el zapato la verdad que no lo sientes para nada en el pie, esa estructura se llama midfoot cage Es una estructura interna que como digo tiene la función de evitar que la piel se expanda demasiado La suela es otro de los puntos fuertes de estos zapatos, es una suela construida en pevax y nylon y que prácticamente no sufrió modificaciones respecto a la generación anterior Tenemos una combinación entre tacos cónicos, tacos laminados y esta fusión entre cónico y laminado en la zona del talón Que brinda bastante, bastante tracción Podemos observar que tenemos una zona de soporte aquí, para evitar que el zapato se doble en la zona del arco Tenemos una zona marcada aquí para favorecer la flexión de los dedos Y es un zapato que tiene un diseño muy ergonómico, podemos observarlo desde esta toma Pareciera que ya está listo para hacer un golpeo, para hacer un pase Similar a lo que encontrábamos en el modelo CTR 360 Esto se nota aún más cuando ya los traes puestos La verdad que si tiene un diseño bastante, bastante bien adaptado De hecho mucha gente considera estos zapatos un poco la evolución de ese CTR 360 Adaptado a una construcción de piel y con tecnologías un poco más modernas También la suela si tú la observas así, tiene esta forma como lista ya para hacer un sprint, para arrancar Se nota aún más cuando te los pones sobre una superficie plana como pudiera ser esta mesa Se nota como la suela está lista para hacer eso Ya sobre el césped no es tan notorio, pero sí que se observa ese diseño ergonómico Ese diseño tan bien adaptado y por algo este zapato es de los más populares en el fútbol profesional Independientemente si sea la suela FG, que es la que tenemos aquí, o la suela SG Es un zapato sumamente apreciado y que muchos profesionales... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video